Estamos con Diego Dinucci. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, Ale. Bien, bienvenido. Vamos a tratar de darle respuesta a algunos amigos que se han comunicado. ¿Cómo no? Ojalá que Jacinto me perdone, porque es bastante complicado el apellido. Jacinto Francisco Osob Nicar. Nos escribe desde la provincia de Neuquén, consulta el estado de su expediente jubilatorio. Tal cual, Ale. Jacinto, Francisco, informarte que tu expediente se encuentra en la legal de la UDAI Neuquén. UDAI. UDAI es sucursal, Unidad de Atención Integral de Nancés. Es nuestra, justamente, sucursal. Está en el área legal, Alejandro. Justamente están dictaminando los aportes diferenciales, insalubres, por dos empleadores. Arliza y Cotenor, que es esta última construcción y reforma. Tiene un régimen especial que se jubilan con 55 años de edad, 25 de aportes. Esto que hace estos 3 años aproximadamente que tienen entre ambos empleadores, se promedian con los servicios comunes. Con lo cual, le da menos de edad y le da menos de aportes. 29 años de aportes aproximadamente. Ale, justamente, no puedo decir si es favorable o desfavorable el dictamen. Justamente hemos tomado nota. Vamos a agilizar el trámite en la ANCEDE de Neuquén. Próximamente lo vamos a estar notificando. Les espero saber si es visado positivo o negativo. Nos vamos a Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí nos escribe Sergio Gustavo Freitas, su mujer, en realidad. Débora pregunta por el aumento de las asignaciones familiares y creo que tenemos una placa. Efectivamente, efectivamente. ¿Lo cobra este mes? Sí. Sí, viene con aumento. Va a estar cobrando el 17 de julio, se le va a estar depositando la cuenta. Esto justamente para las asignaciones familiares dentro de lo que es el sistema nacional relación de dependencia de las asignaciones. Tiene un mínimo de 200 pesos, un máximo de tope máximo individual de 8.400 y el máximo por el grupo familiar de 16.800 pesos. ¿Qué pasa? Cuando aumenta el tope, aumentan los rangos y montos, como sucedió en este caso. De 200 a 4.800, los que están en este rango de sueldo bruto, ale, sueldo bruto, cobran 460 pesos. Aquellos que están en el sueldo bruto de 4.800 con 0.1 a 6.000 pesos, cobran 320. De 6.001 a 7.800, 200. 7.800, 0.1 a 16.800, 110 pesos. ¿Qué pasó? Débora, justamente hubo tres medidas, la presidenta a fines de mayo firmó un decreto donde se dispusieron seis medidas que ampliaron y mejoraron la protección familiar de las familias. ¿Qué pasó? Tres medidas, uno es el aumento de las asignaciones familiares, ¿sí? Y otro es el rango. Justamente en el caso de Débora y su grupo familiar está en el rango 4, pasó al rango 3, de 90 pesos pasó a cobrar 200 por prenatal y el hijo Joaquín. Con lo cual, a partir del 17 de julio se le va a estar depositando las asignaciones de prenatal y la asignación de Joaquín por 200 pesos cada una. ¿Sí? Vamos con el último caso, la de María del Sagrario López Bazanta. Sí. Además de tener un hijo que evidentemente se preocupó mucho por ella porque inició el trámite. Pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la pensión que iniciaron? Tal cual. Su hijo Rubén consulta, hizo el trámite por la página web de la ANSES. Ese es un tema que tenemos, que se hace de forma automática de la página de internet. Rubén, vas a estar cobrando tu mamá en agosto, Banco de la Ciudad, Sucursal Avellaneda, va a estar cobrando tres conceptos. El primer haber pensionario, el retroactivo y el subsidio de contención familiar. También en este decreto que decíamos pasó de 1.800 pesos a 4.000. Con lo cual, Rubén, efectivamente hiciste el trámite por la web, vas a estar cobrando tu mamá en agosto, en el mismo banco donde cobraba tu papá, José Fernández, que era jubilado embarcado allá del año 80. Va a estar cobrando su primer haber y esos tres conceptos en agosto. Nuestro director ejecutivo, Diego Bosse, lo va a estar notificando próximamente al domicilio. Diego, como siempre un placer. Muchas gracias. No, por favor.